Hola, chicos. En el video anterior les enseñé a añadir los códigos de los equipamientos del juego. Les dejé un archivo UsersXML en un comentario fijado del video anterior. Yo añadiré todos los códigos para tener todos los equipamientos del juego. Los códigos de los equipamientos están desde el número 56 hasta el 2758. Les recomiendo añadir los códigos poco a poco, es decir, por partes. Si copian todo desde el número 56 hasta el 2758, se pegará incompleto. Como pueden ver, me pasé un poco y se pegó incompleto. Solo tenemos que cortarlo y continuar copiando desde donde nos quedamos. Por ejemplo, yo me quedé en Armor. Cortaré un poco de esta parte para no hacer el video tan largo. Bueno, estos serían ya los últimos códigos, hasta el número 2758. Ahora le damos en Guardar. Si quieren, pueden ponerle el nivel máximo 52 o dejarlo en el nivel 1. Yo optaré por el nivel 52 para un procedimiento más corto. Pueden dejar el nivel 1 y avanzar poco a poco, es decir, ir progresando gradualmente. Yo voy a poner el nivel 52 para saltarme la parte de los torneos y pasar más rápido al siguiente capítulo. Ahora le damos en Guardar y entramos al juego. Luego, seleccionamos Volver a Cargar. Esto nos sacará del juego, y después nos dirigimos a Zarchiver. Ahora, como en todo procedimiento con UsersXML, nos dirigimos a las mismas carpetas de siempre y borramos el UsersXML. Ahora tenemos que ir avanzando en el progreso para ir desbloqueando los equipamientos, como las armas de largo alcance, las magias y otros equipos. Como yo puse el nivel 52, avanzaré más rápido, pero ustedes pueden dejar el nivel 1 y avanzar poco a poco, jugando los torneos para un poco más de diversión. XD Después de derrotar a Aguja, te pedirá unos datos y tendrás que descargar esos archivos del juego. Luego de eso, aparecerá un anuncio de Volcán. Nunca le des clic con los datos móviles conectados, porque si no, el juego se buggea y tendrás que salir y volver a entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que derrotes a un jefe, te pedirá unos datos que tendrás que descargar. Ahora, como pueden ver, a medida que avanzamos, se van desbloqueando más equipamientos. Ahora probemos con las magias. Cortaré una parte del video para no hacerlo tan largo. Cortaré una parte del video para no hacerlo tan largo. Se han desbloqueado las magias. A medida que avancen más, irán desbloqueando más armas, magias y otros equipamientos.